¿Cómo están? Bendecido día en Cristo y María. Quiero compartir con ustedes este video breve. Este va a ser breve, va a ser sobre el Año Santo nuevamente. Hace dos años subí un video cuando anunciaron el Año Santo del 2025 donde comentaba la simbología LGBT dentro de este Año Santo porque en realidad ya no va a ser tanto como un Año Santo sino un Año Consagrado del Demonio al movimiento LGBT que a la fuerza lo quieren imponer en la iglesia católica. Así que para las personas que dicen que hemos exagerado con el dibujito que se ha hecho, con el anime que se ha hecho porque se ve muy kawaii, se ve muy cute, se ve muy lindo con su perrito y todo en realidad hay que tener mucho cuidado porque ¿por qué el Vaticano escoge gente que está dentro del lobby gay que promueve la homosexualidad para hacer este tipo de logos, este tipo de mascotas? Y vamos a recordar por qué escogieron el logo actual del Año Santo. Que quiero remarcar, esto lo subí hace un tiempo, lo voy a volver a compartir para las personas que no saben, que piensan que es los colores, por ejemplo, del Rosario Misionero, que sí es cierto, ¿no? Para quienes tienen el Rosario Misionero, creo que lo tengo por acá, ¿lo tengo o no lo tengo? Bueno, acá no lo tengo. Para quienes tienen el Rosario Misionero es un rosario de colores, ¿no? Que muchas personas lo tienen desde hace mucho antes de que aparezca esto del lobby gay, ¿no? Pero, si ustedes se dan cuenta, como pueden ver aquí, el orden que usan en el logo del Año Santo no es el mismo orden del Rosario Misionero. Los colores, el orden de los colores del Rosario Misionero es distinto, como ustedes pueden ver en el logo que usó Juan Pablo II en el Año Santo, cuando él lo celebró, ¿no? A diferencia del logo actual que tiene, si ustedes se dan cuenta, el mismo orden de la bandera LGBT. ¿Y por qué? Porque ¿quién hizo este logo del Año Santo? Lo hizo un masajista que es pro-homosexual. Vamos a ver. Bueno, este es el personaje, la persona. Esta es la persona, el señor, el joven, el hombre, que ganó el concurso del logo, ¿no? Es decir, habían personas que participaron, incluso niños. Niños hicieron dibujos, ¿no? Para, pues, poder ganar el lugar de ser representante del Año Santo con sus dibujos, ¿no? Pero no escogieron el dibujo de ningún niño, no escogieron el de algún artista. Escogieron el logo que hizo un masajista, Travizani, como ganador, ¿no? Su logo del orgullo. Eliminó sus redes sociales después de que se hizo la polémica de que era un masajista pro-LGBT homosexual, ¿no? Un masajista homosexual que diseñó y ganó el concurso para que su dibujo sea el logo del Año Santo. Entonces, obviamente, al ser homosexual, y no digo que es que sea pecado ser homosexual, la práctica homosexual en sí es el pecado, pero el problema es la imposición de su ideología en este logo y la aceptación por parte del Vaticano. ¿Qué mejor idea que compartir la bandera LGBT en el Vaticano? El concurso recibió 294 entradas de 213 ciudades de 48 países diferentes con participantes entre 6 y 83 años que enviaron sus obras de arte. Esto comentó Fisichela, el expresidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. Muchos de estos dibujos fueron hechos a mano, como les había comentado, por niños, ¿no? Que realmente hubiera sido ideal escoger el dibujo de un niño por medio de su inocencia, ¿no? Ahora, también lo curioso es que este logo es como que cada hombrecito uno detrás de otro. No quiero ir más allá de la imaginación, no quiero tener un mal pensamiento en cuanto a este logo, pero si lo hizo un masajista homosexual tiene el orden de la bandera del lobby gay y no del rosario de los continentes, pues obviamente estamos hablando de agenda LGBT dentro de la iglesia. Y bueno, y para las personas que decían que no, que es un muñequito, que no sé qué, o sea, que no pasa nada, que es lindo, bueno, algunas personas dicen que esta imagen de esta mascota del Vaticano, pues se parece a Greta Thunberg, ¿no? Pero puede ser mera coincidencia, pero lo que más me sorprende es que quien diseñó este dibujito, este anime, obviamente también hace, tiene una línea de productos gay, ¿no? Del orgullo gay y a la vez una línea de juguetes sexuales, ¿no? Vibradores. Entonces, esta es pues la polémica. Ustedes creen, ustedes creen, acá les voy a dejar los juguetes sexuales, ¿no? Del diseñador de este símbolo católico, se supone, ¿no? Que no tuvieron mejor idea que escoger otra vez nuevamente a un diseñador de productos LGBT y de perversiones, ¿no? Como son los juguetes que les estoy enseñando aquí, estos juguetes que les estoy enseñando aquí, que ya saben para qué es. Entonces, no tuvieron mejor idea que escoger a la persona que hace eso. Otras personas dicen, no, pero el hecho de que haga esas cosas no quiere decir que haya influido en el diseño de este muñequito. Siempre influye, ellos siempre van a intentar meter, ellos siempre van a intentar meter su simbología en las cosas que hagan. Así que, ¿por qué nuevamente alguien que tenga que ver con el lobby gay ahora hace otra cosa que represente al Año Santo? Porque el Año Santo lo están dedicando exclusivamente al movimiento LGBT. Así que, bueno, esto era la información que quería compartirles para quienes no sabían lo del logo, para los que se estaban confundiendo con el Rosario Misionero. El Rosario de los Continentes, sí. El Rosario de los Continentes sí existía desde antes de que se difunda todo este movimiento LGBT. Desde Juan Pablo II yo me acuerdo, yo tengo mi Rosario Misionero también, mi Rosario de los Continentes, de colores. Porque recordemos que el arco iris representa el pacto de Dios con la humanidad. Pero, obviamente, la élite agarra todos los símbolos cristianos para mancharlos, ¿no? Para mancharlos. Bueno, así que, bueno, eso era lo que quería compartir hoy con ustedes. Entonces, Año Santo, el próximo año, ni tan santo, porque está consagrado al demonio, está consagrado al movimiento LGBT. Así que, ¿qué les puedo decir? Esto es lo que la Iglesia está haciendo, lamentablemente. Así que no podía dejar de compartirlo con ustedes. Que Dios les bendiga mucho, la Santísima Virgen les cura con su manto protector. Y esta es la razón por la cual creo que este dibujo, este anime, es de origen demoníaco. La palabra es español. La palabra es español. La palabra es español. La palabra es español. ¡Gracias!